Amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien aquí alistando mi maleta Miren toda esa ropa que tengo Me ando probando cosas porque ahora sí no quiero llevar cosas de más Entonces me ando probando así lo que me quiero poner Para nada más así hay que escogerlo rápido Miren, ¿les gusta este outfit? No sé si me gusta No, creo que sí me gusta La blusita con la falía Esos zapatos no Pero también con esta mochilita Me gusta cómo se ve con la mochilita Y pues ahí son mis costillas Mis costillas Y pues sí, así que voy a arreglar todo esto Porque no sé cuánto tiempo tengo Ya son las 9 Tengo que salir de aquí a las 11 Entonces tengo dos horas, no es mucho Una de mis mejores amigas vive en Miami Así que ahorita me escribió y me dijo Ey, mañana tenemos entrenamiento a las 10 de la mañana Ok, así que te vas a levantar Y yo, ok, ok, ok Así que esta vez sí voy a hacer ejercicio Miren este vestidito Me gustó, así como es de mezclilla Por si salgo Uno nunca sabe lo que salga por ahí Lo que me gusta es que está haciendo calor ahorita Entonces toda la ropa es así como de veranito Y no pesa mucho Eso me gusta A ver, ya tengo lo que me voy a poner el sábado De regreso el domingo en la noche Hoy, mañana es viernes Ay, mañana sí tengo todo el día ya Ok Sí tengo un vestidito que me puedo poner O tengo eso Pero igual me voy a llevar algo como extra Extra Por sin las dudas Miren Les voy a enseñar algo que me llegó Ya me llegaron mis extensiones Miren Yo también quiero salir Sí, Carmelita la modelo Miren El cabello está, amigos O sea, es de verdad Es así súper real La verdad me gustó mucho Y miren esta cajita La dueña de esta empresa Ella tiene un canal de YouTube Y ella se llama Mimi Econ Y me fascina O sea, yo llevo como un año y medio Viendo sus videos Y ella tiene otro canal Que es especialmente de cabello Y le escribí Y le dije Ay, no manches Me encantan las extensiones Y me dijo Ay, pues te mando unas gratis Y este Para que las pruebes Y si te gustan Pues se las Dices a sus O sea, las puedes recomendar Y la verdad es que Todavía no me las pongo Bueno, ahorita me las probé Pero el cabello está así Súper O sea, muy muy buena calidad Y yo antes siempre usaba extensiones O sea, digo Tipo cuando salía Y así me gustaba usar extensiones Porque Como que agarraba más volumen En mi cabello Y no sé Se me hacía divertido Así ponérmelo Y por O sea, que me hice crudivegana Y me dio una racha Así de que no me arreglaba nada Así de que No me pintaba Y Ahorita como que Ya saben No sé Me estoy arreglando un poquito más Me gusta Me está divirtiando Y Dije Ay, ¿sabes qué? Se me antoja usar extensiones otra vez Así que las pedí Y pues ahorita me las voy a llevar a Miami Así que Allá Me van a ver con las extensiones A ver cómo se ven Pero la verdad Se ven bien padres Vamos a desayunar Vamos a desayunar Estamos aquí todos En familia Teresita Hola Adán Carmelita Mis papás Ahorita voy a tomar unas fotos De la receta de la avena Ya saben que me gusta tomar mis fotos bonitas Amigos Entonces aquí tenemos la avenita Y mis papás están desayunando Un desayuno vegetariano ¿Qué están desayunando? Hola Hola Hola, buenos días ¿Qué hicieron? ¿Tere hizo? Comelé de espinacas con chile morrón Mira Y tú Mi mamá de vez en cuando De vez en cuando come huevito Y así Sí, yo soy vegetariana Sí, vegetariana Huevito y quesito a veces Sí Todo en moderación Pero más frutas y verduras Amigos ¿Qué creen? No manches Ay, ¿dónde traigo la cabeza? Ok Ya saben que tengo la otra cámara Tengo la Canon Que estaba usando para bloguear Pues se me olvidó en la cocina Ok Es que traía tantas cosas Se me olvidó Pero de milagro Traía esta cámara ahorita Traía En la mochila traía la Sony Que es otra cámara que tengo Entonces estuvo perfecto Así que Ay, me salvó la vida Aparte como que Siento que la calidad De video se ve mejor aquí Entonces ya Ah, súper bien Así que Ahorita ya me voy a la puerta Para esperar el vuelo Pecito Ya a punto de rodar Deli, deli ¿Llegamos todos juntos? Hola amigos Oigan, bueno Para los ¿Por qué voy a Miami? Se han de preguntar Pues me invitaron Unos de Zoe Water Se llama el agua Es un agua alcalina Que algunos de ustedes Saben cuál es A mí me gusta mucho Y ellos me dijeron De este evento Que hay en Miami De Sasha Fitness También muchos de ustedes Seguro saben quién es ella Y yo a ella La tengo siguiendo Como por dos años En Instagram Tiene un libro Y va a hacer una conferencia En Miami Así que Tengo curiosidad de ir Para ver Cómo hacer los eventos Para conocerla La quiero entrevistar Y pues Mis padres Me van a acompañar Nos pegamos Como la Sí Aprovechar a Miami Sí Una buena excusa Para ir a Miami Así que Ya estamos aquí Y ahorita nos vemos En Miami Ya llegamos Venimos llegando A Miami Y ahorita vamos A agarrar las maletas Y mis zapas Van a ir al hotel Y a mí me van a recoger Mi amiga Johanna Que vive aquí En Miami Y me voy a ir a quedar Con ella esta noche Porque hace mucho Que no convivo Con ella Y estoy muy emocionada La verdad Por eso Ya se siente El calvecito rico aquí Hola chicos Ya les había dicho De fin que vivías aquí Y Mira Me tienen comiendo Súper Bueno El queso lo quitamos Porque aparte Tú querías O sea Johanna de que dice Uy Me encanta el sándwich De aquí Está bien rico Y yo la volteo A ver y le digo No lo hagas No lo hagas Y ya Se sintió mal Y pidió una ensalada Con un poquito de queso Pero se lo vamos a quitar Y apostar Y ya Se ve súper rica Y miren Ya pedí esta ensaladita De verduras Uff La verdad Se ve bien Bien buena Y Este Pues íbamos a cenar Todo el vuelo Súper bien Amigos Duró como Cuatro horas Y cuarenta minutos Mis zapatos Se fueron al hotel Y yo Me quedé aquí Voy a cenar Rico Así que provechito Para nosotras Chau ¿Cómo te sientes Estar en cámara yo? Muy bien Estoy acostumbrada Sí Estás acostumbrada Johanna salió en la tele En las noticias A ver Entonces Si no puedo usar esto ¿Qué puedo usar? Limón Aquí está el limón Aquí está el limón No Eso tiene mayonesa Seguramente Mucho aceite No queremos eso No yo Acabas de hacer ejercicio Ok Y también quito el queso ¿Verdad? No No Pues el Digo Como tú quieras Tú puedes hacerlo Bueno Vamos a comer con Rabanne Sí Ahorita después de esto Una vez que no se va No A comer tampoco Ya se va No El McTunas está en la esquina Tomate Tomate, pepino, cebolla, zanahoria, aguacate, chiles, jalapeños, aceitunas, cebolla, qué rico Segunda ensalada, amigos Segunda ensalada, amigos ¡Qué increíble está esta vista! ¡Qué increíble está esta vista! Hay un centro comercial con departamentos Van a ver viendas Está increíble Hay un centro comercial comercial con departamentos Van a ver viendas Súper cool Súper bonita Sí Amigos Yo no sabía O sea, nunca sabía usar como los efectos de Snapchat Y ahorita Joana me empezó a decir Y neta, estoy así de que Es que vean todo lo que se puede hacer Bueno, no sé Estoy así como embobada viendo todo eso Y ya nos vamos a dormir en un ratito Ahorita estoy viendo unas fotitos para Instagram Y pues ya nos vamos a dormir porque mañana tenemos un entrenamiento ¿De qué es el entrenamiento? Un entrenamiento físico No sé, nos van a poner a correr, a hacer pesas Tengo mucho miedo porque yo no estoy como Rabana Ay sí, ay sí Exactamente Sí, hoy fuiste a su clase de baile Es que a ella le encanta hacer zumba Siempre nos da clases de zumba Sí, me voy a volver zumba vloguera pronto Joana Gallardo para que la sigan Para todos los que me preguntan Que uso en la cara, amigos Aceite de coco Con aceite de coco me desmaquillo Y luego me pongo este Que es agua de rosas Y nomás Se siente súper, súper rico Y ya es todo Entre menos cosas, la verdad, me siento mejor Y dejo mi piel respirar Que saque todo Y porque muchas cosas Tienen muchos químicos Que al contrario En vez de hacer tu piel mejor Lo hacen peor Amigos, ya me voy a dormir Los quiero mucho Les mando un abrazo frutal Y los veo mañana para otro video Aquí en Miami Bye